El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan En la última cena, dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga el paráclito que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también ustedes deben dar testimonio, porque desde el principio están conmigo. Les he dicho estas cosas para que superen la prueba. Los van a expulsar de la comunidad judía, más aún llegará el momento en que los que los maten, pensarán que están ofreciéndole a Dios un sacrificio. Y harán eso porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue el momento de que sucedan, se acuerden de que ya se las había predicho. Palabra del Señor Ya el sábado pasado escuchábamos como Jesús en su cena de despedida avisaba a los suyos que serían odiados por el mundo, porque el mundo ama a los suyos, y los discípulos de Jesús, en principio, aunque están en el mundo, no son del mundo. Ahora, les sigue anunciando dificultades. Les excomulgarán de las sinagogas, y llegarán incluso una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Este sufrimiento de los cristianos se ve como una continuación del mismo de Cristo, a quien tampoco le aceptó el mundo. Lo que no quiere Jesús es que cuando llegue esa hora se tambalee nuestra fe, sino que nos acordemos de sus palabras. El encargo fundamental para los cristianos es que den testimonio de Jesús. El día de la ascensión les dijo, Seréis mis testigos en Jerusalén, y en Samaría, y en toda la tierra, hasta el fin del mundo. Que como seguidores de Jesús iban a tener dificultades, lo experimentaron los cristianos ya desde el principio. El libro de los hechos que hemos ido leyendo en este tiempo pascual, nos ha narrado una sucesión de persecuciones, azotes, detenciones y hasta la muerte, como la de Esteban. A lo largo de dos mil años ha seguido la misma tónica. Como al Señor le crucificaron a sus fieles, los han crucificado de mil maneras. Si la comunidad de Jesús, fiel al Evangelio del Maestro, da testimonio de justicia o de amor, o defiende valores que no son los que la sociedad defiende, o denuncia situaciones que se dan contra la dignidad humana, o contra la voluntad de Dios, es lógico que sea odiada, porque resulta incómoda. A veces será perseguida hasta la muerte, y otras, desprestigiada, ignorada, impedida en su misión. La palabra griega para decir testigo, testimonio, es la de mártir, martiria. Dar testimonio del Evangelio de Jesús comporta muchas veces sufrimiento, martirio. Pero también ahora tenemos la ayuda del Espíritu, el Abogado. Con su fuerza podemos librar la batalla entre el bien y el mal, y permanecer fieles a Cristo en medio de un mundo que a veces se muestra claramente contrario a su Evangelio. Y dar testimonio de Cristo en nuestro ambiente, siendo de palabra y de obra fieles a su estilo de vida y a sus convicciones. Si celebramos bien la Pascua y estamos ya, en esta sexta semana, ese debe ser uno de los signos que debemos comunicar a los demás. La vida nueva del Resucitado, de su Espíritu, y la valentía de dar testimonio de Jesús.